saludos a todos en este vídeo lo que queremos es dar honor a los héroes de la sierra a los héroes de los serranos que se han hecho presentes para defender el río vao y el río jagua y el ecosistema de las fuentes de aguas más importantes de nuestro país pero sobre todo de suma importancia para todos los serranos de san jose de las matas y jánico y las otras zonas como de las placetas y juncalito señores como ustedes saben la eje y oficiales del gobierno tratan de minimizar nuestra lucha para evitar este cocidio de la presa de la placeta que son tres presas que quieren hacer en unos ríos que ya están represados por la presa de sabana iglesia y vao entonces lo que queremos mostrar a ustedes es la verdadera fuente de nuestros recursos que no han sido personas de mucho dinero que no ha aportado a nosotros nos sorprende que lo que se llaman ambientalistas de compañías grandes no se han hecho presentes en esta lucha pero le vamos a mostrar los héroes de la sierra nombrándolo sin decir cuánto aportaron pero le puedo decir que muchos de ellos han aportado varias veces también le vamos a mencionar los nombres de las personas que ya están aportando y han aportado para esta nueva marcha que vamos a tener el 4 de junio en el palacio nacional de la república dominicana les invitamos a todos ustedes que nos conocen que saben de nuestra lucha que por favor se hagan sentir para este evento para esta marcha del 4 de junio tenemos un concierto virtual el 29 de abril al empezando a las 6 de la tarde para darle una oportunidad a todos ustedes que con 5 dólares 10 dólares lo que ustedes quieran aportar se hagan presente no tenemos ni que mencionar la cantidad que ustedes están donando a menos que ustedes nos digan que sí que se puede mencionar no tenemos que ni siquiera mencionar el nombre pero esperamos que ustedes se hagan presente por el bien de nuestras repúblicas por el bien de nuestra patria los esperamos el día 29 de abril en nuestro canal Juan de Dios en la Tierra donde tendremos un concierto virtual en vivo señores sin más esperar aquí están los verdaderos héroes de la sierra y eso que aquí solo estamos mencionando las personas que han contribuido monetariamente pero ustedes saben que tenemos un equipo que se ha dedicado 100% para luchar por todos ustedes los serranos por todos nosotros los serranos porque somos de allá también así que señores sin más esperar aquí están los verdaderos héroes de la sierra y no es cierto lo que dicen que son los del PLD que nos están apoyando porque no hemos recibido ni un centavo del PLD para esta lucha así que muchas gracias a todos ustedes héroes de la sierra héroes de nuestra patria leo y jesús de master barbershop enrique espinal jose darío collado maritza rodríguez misio vargas de mi tierra rd cargo express leo y jesús de master barbershop ostacillo espinal luis rodríguez joselito collado reynaldo rodríguez mary collado juan jose collado pablo espinal joely collado brunilda espinal maria rodríguez fanny gutierrez rafa reyes de lr fast auto repairs dani de danis multi service juan rodríguez wendy rodríguez de fritura fernández ruben de m&k barbershop clodomiro ramirez de nancy restaurant and catering abel núñez abel tecnau rené peña justina rodríguez martín vay mary collado polín batista simón espinal rafael hernández rafael hernández odalis hernández stevan díaz de one stop shop market simón espinal de la 111 food market rafael hernández corona food place odalis hernández la brisa restaurant louis díaz el cibao restaurant amparo rodríguez esther humansor freddy collado miguelito jiminián ramón rodríguez manuel caveras ramón rodríguez josefina batista luis tolentino señores y ahora las personas que desde ahora ya se han hecho presentes para decir si apoyamos la sierra si apoyamos el medio ambiente y si apoyamos nuestro país nuestra patria para salvar el futuro para nuestro descendiente estos son los héroes que ya una y otra vez han aportado y otra vez más están colaborando para la marcha del 4 de junio leo esteves josefina batista luis ramón collado justina rodríguez jesús lájara eduardo collado carlos collado le damos la gracia a ustedes y otras personas anónimas que ya se han hecho presente para esta gran marcha muchísimas gracias y que dios le bendiga y que dios proteja nuestra nación que dios proteja principalmente nuestros serranos porque nuestros serranos debemos de ayudarlo a proteger este medio ambiente que es necesario para el país entero todo el mundo todo el mundo todo el mundo todos lo que suceden